Música Aprovecho la oración a aprendar mil miles de cló�. A Dolores Mieres, su esposa, sus hijos y sus parientes. Hoy un hijo de corrientes, que dedica como buen chino, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y y y y y para mi repase por ahora merecido un maldito en el carabó para decir gracias la voz tiene sentimiento va a cantar acá un fuerte aplauso de nube primero 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 posar las dedos ¿cuál es? 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 He visto morir el día sobre el río Paraná. He visto morir el día sobre el río Paraná. He visto morir el día sobre el río Paraná. Más de mis cabellos y mi cara por el mar. Más de mis cabellos y mi cara por el río Paraná. Más de mis cabellos y mi cara por el río Paraná. Más de mis cabellos y mi cara por el río Paraná. Más de mis cabellos y mi cara por el río Paraná. Más de mis cabellos y mi cara por el río Paraná. Más de mis cabellos y mi cara por el río Paraná. Más de mis cabellos y mi cara por el río Paraná. Más de mis cabellos y mi cara por el río Paraná. Más de mis cabellos y mi cara por el río Paraná. Más de mis cabellos y mi cara por el río Paraná. Hola, contad la corriente en mi sobrancillo para ganar Como que vos lo quieras, querés tener una palabra en el baño La zona está acumulando, no diré el paladar Me fui fuendo de vez, impulsada por el viento Y me trajo de vez, impulsada por el viento Que vos nunca volverás La zona está acumulando, no diré el paladar 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 Que llegue a mí ni cantar Me llamaría Cacacía Por orgullos de mi convivencia Que viviré como un presente Que ahora va a pasar La bendecen lo que fue tal verdad Soy la fe que venimos en inspiración, también hoy me acuerdo que no entiendo a la vida. Cuando pienso en vivir en la vida y recibir en temas de vida, con la tierra y no sirvo en la vida. Soy la fe que venimos en la vida, cuando estoy hablando, mi general va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!